Grupos sociales se concentraron en los alrededores de la Plaza Beethoven para exigir un alto a la impunidad y la corrupción. El grupo denominado de 5 en 5 por El Salvador pidió, entre otras cosas, la reforma al sistema de elección del fiscal general. Los manifestantes portaron pancartas que mostraban su descontento por el accionar del gobierno en turno y los pasados, y no percibir una mejora significativa en la sociedad salvadoreña. Con imágenes de Javier Aparicio, informó para la prensa gráfica punto com, Jorge Mejía.